LLAMANDO A LA FAMILIA ¡Hola, Rosita! ¡Hola, Rosita! ¡Se fue la tía! ¡Hola, verdito! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Tamá! ¡Trabajando todo el día para pagarte la universidad! ¡Hola, Rosita! ¡Vamos a escuchar a ti, Rosita! ¡Ay, bueno! ¡Vamos a esperar mientras tanto! ¡Mal! 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 ¡Ay, este chico que no aprende! ¡Y después la mamá me llama! ¡Ay, señor, don! ¡Señor, don! ¡Señor, don! ¡No hace nada! ¡Hola! 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 ¡Hola, Rosita! ¡Está escuchando un poquito de música! ¡Escuchá! ¡No, escucho! ¡Hola, Dorito! ¡Hola, Rosita! ¡Sí! ¡Ti amo que Rosita! ¡Esa es tu tía! ¡No le falta el respeto a la tía, eh! ¡Ya, perdón! ¡Voy a mostrar mis animales! ¡Mi gallito! ¡Ah, no! ¡Es un Claudio! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Él es mi psicóloga! ¡Mirá! ¡Mostrale más de cerca! ¡Mostrale más de cerca! ¡Quiero verlo! ¡Ponerlo más cerca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Rosita! ¡Hola, Rosita! Escuchando música con los vecinos estoy, pero de lejos. Yo en mi casa y ellos allá, 30 lenguas por ahí, pero se escucha igual, bien. Tengo novio, novio con... No sé qué pasa. Voy a ver si por el Facebook un gang. ¡Ya vas a encontrar! ¿Alguna que me quiera? ¡Ya vas a encontrar a alguien! Y bueno, voy a seguir buscando ahí por el internet, nunca, porque ahora soy Tik Tok, soy... ¡Espera un poco! ¿Y eso qué? Soy fluente. Soy... Estoy ahí practicando, no entiendo mucho, pero por ahí ando. Con la tecnología esta que ando. Acá estoy con mi perrita, la Auri. ¿Y ustedes qué cuentan? Todas las cosas por allá, en la capital, esto. Y acá, acá ponemos a todo bien, otra vez fase 1. Otra vez fase 1. Pero acá siempre, hace 1900 antes que estoy en fase 1 yo. Nada, en fase 1 no en amor, fase 1 en la plata, fase 1 en todo. Así que, para mí es todo normal nomás. Pero yo vivo, están corrigiendo los trabajos prácticos de los chicos, mira. Pero vos lo que tenés que tranquilizarte, tomar valeriana, ese que te mandé hace mucho, ¿no? Tenés que tomar ese con manzanilla y vas a ver que enseguida te va a tranquilizar todos los nervios. Vas a estar tranquila. Fíjate cómo leyó la guanta acá, Lauri, que en toda la hora ladra. Tengo mensajes de los papás que me están mandando otra vez. Ay, se dio. Engordá la gallina para Navidad, que ya nos vamos a reunir. Y acá hay varios para engordar, la gallina, sí, ya nos vamos a reunir. Pronto, pronto. Me gustó hablar con vos, hermanita. Te mando un beso grande y Claudio también te manda y todos los animales acá te mandamos. Después voy a ver cómo te mando la batata, la mandioca, el pomelo. Quiero pomelo y eucalipto. Te voy a mandar todo, pero no sé cuándo va a llegar, eso sí, pero te voy a mandar. ¡Sigue! ¡Chau, Claudio! ¡Besos! ¡Chau! ¡Chau, Rito! ¡Chau! Fin de la llamada. Muchas gracias por ver.